Una puertecita a ver si Si Que grande Que va señores sean bienvenidos a un nuevo video yo soy Joran Franco y hoy señores en esta nueva aventura bueno hoy andamos en una gran aventura de verdad una aventura de terror dijo mi esposa No son paja gente a mí no me gustan las aventuras de terror ni nada que vaya con el terror pero bueno andamos de día Hoy vamos a visitar una casa abandonada bueno ya destruida ya en ruinas de la familia de la famosa familia Guirola gente si cuando ustedes cuando alguien les dice las casas de los Guirolas ustedes se les viene en mente la mansión de Santa Tecla la que está allá en Paraíso algo así le han puesto a esa casa por ahí así urbanización el paraíso creo que se llama donde está Entonces no gente no andamos en esa mansión hoy andamos en otra casa de los Guirola que está ubicada aquí en el rancho Alegría así se llama Una casa abandonada ya vamos a entrar a A documentarles cómo está esta casa gente No les voy a dar información de cuándo fue construir esta casa porque yo estuve buscando mucho mucho ahí en Google y no me apareció esta casa solo me aparecía la de Santa Tecla Entonces es como que no hay información de esta casa así que pero se encuentra en rancho alegría se llama verdad rancho alegre perdón alegría digo ya en rancho alegre en Sonsonate Y pues quise venir a documentar la gente a mí me gusta andar explorando y documentando estas cositas así así que sin nada más que decir vamos a entrar Miren por aquí anda mi esposa acompañándome en esta aventura a ella sí le gustan las aventuras de terror pero no creo que aquí asusten tal vez en la noche Asusten en la noche O en el día también No En la noche Bueno no Andamos aquí con los colonos cuidanderos son ustedes de aquí Actualmente de quién es la propiedad La familia O sea que todavía hay eso me venía preguntando ella que si todavía existe familia Girola en El Salvador verdad que sí Los hijos Uy vamos entonces vamos a entrar aquí gente por aquí hay unas graditas Y me dicen que estas rocas también están desde que pues construyeron la casa obviamente verdad Ahí está así que vamos a entrar mi amor Si quiere Yo grabo Me grabo Me grabo Me grabo Vamos a subir Gente a esta casita En la noche si diera miedo No En la noche Pero ahí ve si quiere venir en la noche Para quedarse una noche aquí Está loco A mí me da miedo Ahí nos anda acompañando el enseñanza antes que él vive aquí No aquí No que ¿Cuál es la entrada principal? Aquí Vaya Gracias Gracias Allá arriba está la terraza Miren Aquí se mira la casa Arriba está la terraza Curiosamente Ah muñeca Muñeca va a venir con nosotros Le presento a muñeca Nos recibió cuando entramos aquí Ya teníamos miedo Pero ahorita ya anda Teníamos miedo pero ya da confianza Venga esa muñeca Bye Es bien grande Tiene terraza también esta Sí Sí Eso nos acaba de decir Habitaciones Cuartos Pero se siente bien fresco aquí Como estamos en lo alto ¿Y qué? ¿Va a entrar? Sí Un asiento Si se fija Las casas de la familia Guirola Los pisos Los traían de Europa Ajá Porque la mansión que está en Santa Tecla Es de lámina troquelada ¿Ya la has visto? Eh no Yo les digo Estuve leyendo Pero Una puentecita No Esta era ventana Esta era más ventana Esta que era como una ventana Es como un baño Ya vamos a entrar por allá Una puentecita adversiva Mira Qué bonito ¿Decero punto 5 se ha grabado? Sí Qué bonito Bien grande No sé cómo era De 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 los ojos Aquí Los pisos Mira Ajá Esta me parece como un barbo La cocina Algo así la cocina Te ve Ya vamos a entrar Lo que andamos viendo ahorita Por aquí afuera Pero es bien fresquito Bien fresquito Se siente Entrar aquí Curiosamente Del mapa Estábamos viendo El mapa Se mira así como Como robot Yo te lo enseñaré ¿Como qué? Como Rombo Se mira Pues Del mapa De arriba Ajá Como Trapezoide No Paja No sé ni lo que estoy diciendo Trapezoide No se siente Vamos a entrar ¿Te da miedo? Aquí quizás Estamos en foco No Vamos a ver Chilbert Miren Miren qué bonito La cerámica Cuidado con la mirtita Sí Mira Del piso agarro bien Se puede subir Sí Sí Mira Eso era lo que miraba La terraza Vamos a entrar No Esto Obviamente Era diseñado Por los mejores Arquitectos Que tenía Tal vez El Salvador O en otros países Me gusta el piso Porque aparte de que Se siente como Como Alconez O algo así Vamos Por donde vamos Vamos a entrar Por aquí Por aquí Vamos a entrar Por allí Está la escalera Ah sí Aquí está la escalera Vamos Es que esto Era bien grande Ah Veníte Hay que ver Aquí Que era Aquí Era la cocina Mira Ajá La cocina Bien Sí Y aquí Alguna caleta Escondida Caleta Mira Sí Ahora Vamos a la cocina Aquí Con una Bonita Vista Pero Vista Vista Bien bonito Mira Que está la cocina Vamos a ver Si Esta es la cocina Decimos nosotros Mira El pasillo El pasillo Es muy grande Este Vamos por allí Este ¿Qué es? Puede Este Es una Buena Buena La muñeca Con nosotros No Este Es un Closet Ah Sí Es un Closet Aquí Está El baño Y aquí La bañera La ducha Sí Es que yo me imagino Que la gente De antes Era bien Delgadita Fíjate ¿Qué es? Sí No Vamos a Que yo creo Que no le gusta Ajá Bien 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 Muchadito Vamos por allí Ah Aquí se sale 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 Uy Ahí Aquí hay más cuartos Es que aquí Serían cuartos ¿Será que hay cuartos? Sí ¿A dónde? ¿A dónde? Este no era cuartos Amor Aquí era donde estaba todo lo de la luz y todo eso Lo de la luz y todo eso ¿Cómo se le dice? Bodega Ajá Tiene una Una modella Y ahí están los cuartos que vimos de primero Miren Así que estos se miran más grandecitos Pero Pero es que Perdón por lo que voy a decir Pero se miran así como Como Puestecitos Como de De ventas De ventas Sí va Porque se miran Uno, dos, tres Pero es porque tenían ventanas a lo mejor De De Dejas que ¿Cómo se dice? Tenían salidas hacia allá también ¿Verdad? Entonces Vamos para allá Vista ¿Cómo se dice? Vista Vista Ajá Sí, pero la arquitectura Tenía el árbol De Un poco Sí, o sea Vamos a ir A la terraza Bye Eh Vos sos gran miedoso Con los monciélagos Ay, ahí está A mí sí me da miedo Aquí No, aquí está Para los cuartos Para los cuartos El otro pasillo ¿Lo vas a mostrar a los cuartos? Se fijaron que había Tres pasillos hay, ¿verdad? En esta casa Uno, dos No, ahí el otro Al otro Ah, no, va Era la cocina Dos Esa es la cocina Sí Ajá La cocina Se miran Tético Para allá Vamos a ver Vamos a ver No se grabe Nos lo vamos a quedar Cuartudo Vale Ah, aquí está Lo que Uy, los monciélagos Este era un baño Un baño Que le dimos Quizás Está bien grande este Sí Este quizás era el principal No, este como el robo de visita De visita Esto que era Esto que era Es que ahorita la puerta Y esto era como De vidrio Creo que se dice ¿Cómo se dice la ventana? Sí Esta era otra habitación Miren Miren este Aquí tiene el baño Que los baños son Diferentes Yo digo que son Este es el último Este baño está muy grande Es bueno Era el clóset Aquí está el cuarto Y aquí está el clóset O sea, este es un clóset Pero es un puro clóset Ahí está Ahí está Las cosas Y el baño Bien bonito Sí, porque de aquí te bañabas Te cambiabas aquí Sí Pero la verdad Que yo sí Siento una vibra bien Nada aquí No sentí vos Siento que hasta me mareo Eso es como un viento Poco aire ¿O cómo? No sé Vamos Vamos a ir a la terraza ahorita Estoy abierto aquí Abajo todo Dejamos al muchacho por ti ¿No qué? Va, está bien Vamos a ir arriba Ya vamos a llegar Gracias Gracias Lo dejamos Siento De verdad Siento como una mala figura Así como No sé Como No Siento que me mareo Vamos a ir a la terraza Pero sí Lo que me he fijado Yo que sí Más manchado Así como Este es el vacío Y aquí es el otro Másico Porque este es el vacío Es como Esta es la cocina Pero Curiosamente ¿Por qué? Les voy a dejar una foto Como se mira Del mapa Desde arriba Como se mira la casa Porque se mira puro Rombos así Bien raros ¿Ves? Vamos a subir A la terraza Y todavía Yo siento que a lo mejor Si me hubieran abandonado esto Pues estuviera en un buen estado La verdad Me da miedo Andar por aquí Y la verdad Un temblor Esto data De Cuidado Donde para ¿Qué? 100 años 200 años Quizás De antigua ¿Eso qué es amor? Pues si da un poquito De miedo Andar parado Por aquí Por aquí Vamos a ir a ver Qué bonito Aquí era la gloria Para que los pasillos Que los pasillos Estuvieran iluminados Por aquí Está construida esta casa Que le podríamos llamar mansión Porque Es grande Tantos años Tantos años El techo Vaya Prácticamente El techo Amor Tenga cuidado Y yo me voy a entrar ¿Qué es esto? Vamos a ver aquí Esto Este boladito que está ahí Pues Este era como Un almacén También Un garaje ¿Cómo fue esto? Un garaje Digo yo Una bodega Rara Porque no le hay un formato Quiero ver Me voy a ir por aquí Que me da un poquito De miedo Vaya Y así es gente Como es la La terraza Y miren Son unos ladrillos Raritos Y aquí La vista Por allá Queda Sonsonate Por allá Miren por allí Se mira otra casa Pero No sé qué era No sé qué es eso Yo creo que eso No era de la casa Pero Por allá Por aquí Aparte está la piscina Que ya está toda destruida Me dijeron a mí Pero ahí Es por allá Entonces Gente Aquí terminamos Este tour De La casa Me gusta Como se mira Ese voladito Me gusta Como se mira Miren Que vistón Tenía O sea Prácticamente Esta casa Está en En una loma En un cerro En un bordo Como le quieran llamar Pero es bonito Porque yo es con mirada Ella se mira Lo dejado Ajá No sé bueno señores este fue el respectivo tour por una de las tantas casas que tiene la familia ya en abandono en destrucción prácticamente que da la curiosidad por qué por qué las dejaban en abandono verdad pero es fácil responder esa pregunta ya que a lo mejor no alcanzaban como para dar mantenimiento ustedes saben que quizás el cómo se llama lo el negocio a lo mejor fue decaendo es lo que pienso yo mi opinión verdad porque porque tantas propiedades en abandono entonces pues quizás porque ya no pudieron darle mantenimiento a tantas propiedades entonces señores este fue un videito tour por una casa de los guirolas que poco conocen que está ubicada aquí en sonzonate en abandono obviamente verdad y disculpen también si pues los he dejado con duda de cuando fue construida desde cuando está abandonada de verdad discúlpenme yo busqué bastante e información acerca de esta casa pero no me aparece nada de verdad sólo aparece la principal que es la que está en santa tecla y de esta de aquí no 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 hay información la verdad así que señores espero les haya gustado el vídeo pasen por el canal de mi esposa que aquí en la descripción va a estar para que vayan a ver sus videitos dejen su like comenten aquí abajo que les pareció esta aventura de este tour por esta casa de los guirolas así que señores suscríbase y nos vemos a tu próximo vídeo chao